Quiero darle la más cordial bienvenida a todos los nuevos estudiantes de la UNAP que inician sus programas de pregrado en este semestre. Estamos felices de tenerlos aquí en nuestra universidad y absolutamente comprometidos como gran equipo de colaboradores de la UNAP en aportar y en ayudar para que sus sueños, sus ilusiones, sus proyectos se hagan realidad en nuestra universidad. La actividad de hoy me pareció muy bonita, más que todo porque nos ayudó a reunirnos más a sus compañeros, tener una mejor integración y así conocer más el campus de la universidad, el CSU y tener actividades dinámicas. El recorrido por el centro deportivo me pareció que fue muy agradable. Estos tiempos, estos espacios para poder conocer un poco más de la universidad, para poder estar más enterados de las distintas actividades, de todas las herramientas que ofrece el plantel educativo. Desde mi llegada me sentí muy agradecida por parte de la UNAP y estoy muy entusiasmada por iniciar un nuevo semestre en otro país. De manera que bienvenidos y muchos éxitos.